Atención en nuestro país, dentro de pocos minutos se va a inaugurar en el Parque Samanés de Guayaquí con la presencia del presidente, el Jancam, el evento más importante de la región interamericana para los Scouts. Jóvenes de 33 países del mundo se han reunido en esta ciudad. Durante ocho días estarán en Ecuador más de 2.500 Scouts de 33 países. Jóvenes de 11 a 18 años que recorrerán varios lugares como Manta, Salinas, Dataposorja, Bucay y Cuenca, en el que realizarán actividades de aventura, turismo y liderazgo. Y es algo muy importante porque nos ayuda a destacar la biodiversidad que tenemos en nuestro hermoso país y la cultura que tenemos es muy diversa. Que se pueda dar una oportunidad a los jóvenes de diferentes países de poder venir, de poder divertir juntos, pero también de descubrir cosas nuevas. Los jóvenes se albergan en más de mil carpas ubicadas en el Parque Samanés. Esa es una experiencia muy bonita para todos nosotros. Estamos muy alegres de estar aquí y muy agradecidos con Ecuador porque nos ha atendido de una manera excepcional. Desde el momento en que llegamos han estado, pues, yo pues por lo menos he sentido que las puertas están abiertas. Hermoso, tuvimos la suerte de venirnos unos días antes a poder conocer Ecuador. Conocimos un par de provincias y, bueno, entonces llegamos a Guataquil el viernes y la verdad es hermoso. Lo único es que nos estamos muriendo de calor, pero estuvimos esperando este evento un año entero, así que, bueno, estamos muy contentos. Para velar por la seguridad de los scouts, el ECU 911 tiene 43 cámaras ubicadas en el campo de concentración. Además, miembros de la Policía Nacional custodian el lugar. Nicole Kalil, Tosa Televisión.